Killer Inside the Mind of Aaron Hernández se llama el documental que acaba de estrenar Netflix que explora la vida y la mente de la estrella del fútbol americano que se convirtió en asesino, fue condenado a cadena perpetua y se suicidó en su celda a los 27 años. Las investigaciones médicas revelaron que sufría encelopatía traumática crónica, una enfermedad degenerativa provocada por la cantidad de golpes en la cabeza que reciben los jugadores de fútbol y de esto dentro del casco retumba de una manera impresionante y termina perjudicando el cerebro. Esta podría ser la causa de su inexplicable, violento comportamiento. Aaron Hernández fue una promesa del deporte estadounidense. Con tan solo 23 años, firmó un millonario contrato y pasó de la Liga Universitaria a la envidiable Liga del Fútbol Americano o la NFL, nada más y nada menos que con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Cuando se preparaba para disfrutar de la fama y fortuna, su vida dio un vuelco demoledor. En un abrir y cerrar de ojos pasó de estrella del deporte a asesino convicto. Aaron era un niño grande. Todo el mundo lo ve a él como una persona bien duro, un miembro de una ganga que no era, ¿verdad? Y realmente no conocieron a Aaron verdadero. Aaron Hernández nació en 1989 en Connecticut, Estados Unidos. Cuando era un adolescente, sus padres se divorciaron. Aaron era extremadamente terrorizado de su padre. Un golpe de violencia no era común en la casa de Hernández. Al cumplir los 16, la muerte de su padre lo llevó a una profunda depresión que lo alejó de su familia y lo hizo ingresar al mundo de las drogas. El segundo residente es el Flophouse. Él tenía problemas con drogas, con armas. Aaron estaba absolutamente operando en el centro. Pero contra todo pronóstico, ingresó a la Universidad de Florida, donde se convirtió en una estrella del fútbol americano universitario. Durante toda su época universitaria, Aaron siempre llevó en el dorsal el número 81. Su gran desempeño lo llevó a ser reconocido como el mejor receptor de la liga. Tras ello, llegó la fama y la fortuna. A finales de 2012, firmó con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Fue un contrato por cinco años, 40 millones de dólares, que incluía un bono de 12,5 millones. Me sentí bastante bien. Fue bien estar ahí y ayudar al equipo. Pero obviamente fue difícil, especialmente cuando vivas para jugar al fútbol. Hace todo tu vida, quieres jugar, quieres ayudar al equipo. Esa es la razón por la que me volví. Con un futuro prometedor, Aaron Hernández empezó su carrera en la NFL. Él es el receptor mejor pagado de la liga del fútbol americano y sus actuaciones confirmaban por qué su sueldo era millonario. Se compró una casa en los suburbios y comenzó a vivir con su novia, Sayana Jenkins, con quien tuvo una hija. Sin embargo, algo oscuro atormentaba su alma. Todo se truncó el 17 de junio de 2013, cuando el cuerpo de Odin Lloyd, jugador semiprofesional de fútbol americano y amigo de Aaron Hernández, fue encontrado sin vida con seis disparos en el cuerpo. Cuando se filtró que Aaron Hernández podría haber estado involucrado en la muerte de su amigo, la prensa comenzó a seguirlo. Todos buscaban una declaración de la estrella de los patriotas de Nueva Inglaterra. Unos días después, la policía encontró en la casa de Aaron Hernández el arma asesina y sus huellas digitales en ella. Las pruebas eran contundentes. La acusación contra el jugador, asesinato en primer grado. De inmediato, Aaron Hernández recibió prisión preventiva sin fianza. Y los patriotas de Nueva Inglaterra rescindieron su contrato inmediatamente, perdiendo toda su fortuna. Ahora sabemos que tuvo una conversación con el propietario patriota de Robert Kraft, que Kraft esencialmente confrontó a él dentro del estadio. Quieres mirarte a mí en el ojo. Quieres decirme lo que sucedió aquí. Y le dijo a Kraft que, hey, nada sucedió aquí. Este hombre era un amigo de familia y no tenía nada que ver con su murder. El 15 de abril de 2015, Aaron Hernández fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Odin Joyt y es sentenciado a cadena perpetua sin derechos a libertad condicional. Pero mientras Aaron Hernández estaba tras las rejas, enfrentó un nuevo juicio. Se le acusó de asesinar a dos inmigrantes de Cabo Verde que aparecieron muertos a tiros en un auto en Boston. Según un testigo, Hernández se enfadó con los dos hombres porque uno de ellos derramó bebidas sin intención sobre él. El jugador estalló en un ataque de ira y les disparó a quemarropa. Sin embargo, la acusación fue desestimada y el exfutbolista salió absuelto. El plan era apelar el caso de asesinato por el que Hernández cumplía cadena perpetua y lograr su libertad. Pero había algo en Aaron que no lo dejaba descansar. Una silenciosa enfermedad. El exjugador de Los Patriotas cumplía su condena en un centro penitenciario de Massachusetts. El 19 de abril de 2017, los guardias de seguridad lo encontraron sin vida en su celda. Solo días después de haber sido absuelto del caso de los inmigrantes de Cabo Verde. Aaron Hernández fue hallado ahorcado en el centro correccional Sosa-Baranowski en Massachusetts a las 3 y 5 de la madrugada, según las autoridades. Un día después de su muerte, el abogado de Aaron Hernández anunció que donaría el cerebro del deportista a la Universidad de Boston. Tras varios exámenes, los científicos demostraron que sufría de Encefalopatía Traumática Crónica, o CTE, por sus siglas en inglés. Una enfermedad causada por golpes repetidos al cráneo, que genera un comportamiento agresivo, depresión, paranoia y pensamientos suicidas. Su cerebro parecía al de un anciano de 60 años. Un estudio publicado en el Journal of American Medical Association, en 2017, encontró lesiones cerebrales en 110 de 111 cerebros donados por los familiares de exjugadores de la NFL. Todos sufrían de Encefalopatía Traumática Crónica, o CTE. La discusión médica sobre el CTE y su relación directa con la práctica del fútbol americano comenzó a raíz que los exjugadores presentaron problemas mentales tras su retiro. La historia de Aarón Hernández dará mucho más que hablar. Un joven deportista que pasó de ser estrella del fútbol americano a homicida convicto. Hoy todos se cuestionan si la Encefalopatía Traumática Crónica, o CTE, que sufría, lo transformó en asesino. Y si pudo evitarse.